¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Hablemos de la esclavitud, de la espontaneidad. Suena media rara esta frase, pero es muy cierta. Porque desde un tiempo para acá se ha ido introduciendo en nuestra sociedad que lo que es más importante o realmente vale es ser espontáneos. Mostrarnos tal y como somos. Sí, tiene parte de verdad, desde luego. Pero ¿a qué excesos prácticos ha conducido esa actitud? Que yo me he fijado. O jóvenes o gente adulta, que están dando un grupo de niñas, chiquitas, empiezan a decir malas palabras, albures o hablar de sexualidad en forma muy cruda. Y eso desde luego pues es desorientar a esos pequeños. O decir, como estoy en mi casa, pues estamos en confianza. Entonces, se cometen faltas de educación importantes. Comer sin cubiertos, tirar cosas al suelo, dejar las cosas en desorden. No bañarnos todos los días, no peinarnos bien. No, pues estoy en mi casa. O si el papá o la mamá le dice, oye, hijo, acuérdate de este encargo que te pedí, o la tarea no la has sacado. Ay, no me estás molestando. Eso es una falta de respeto a los papás. Y muchas veces la justificación va por el lado de decir, es que yo soy así, ni modo, y se aguanta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No, eso es un error. Todos tenemos reacciones muy primarias, porque tenemos instintos. Entonces, nuestra batalla de toda la vida es luchar, ¿verdad? Por cuidar las normas de urbanidad, de cortesía, pues por ser amables, por pensar en primer lugar en el bien de los demás y no en el nuestro. En, por ejemplo, no decir todo lo que nos pasa por la cabeza. Es que yo soy muy espontáneo. Espérate. Como me decía, nos decía en el salón un profesor de la prepa, ¿no? Muchachos, les voy a pedir un favor. Están diciendo muchas tonterías. Conecten su cerebro a la lengua. Para que reflexionen antes de hablar. Bueno. Pues de eso se trata, ¿no? De, es maravillosa la sencillez, la naturalidad y la espontaneidad, pero vivida en este sentido correctamente y no en esa forma deformada como se ha extendido últimamente. Para ello influyo, Raúl Espinoza. Hasta pronto. Raúl Espinoza. Raúl Espinoza. Raúl Espinoza. Raúl Espinoza.